Sí, la verdad es que ha sido una alignatoria muy apasionante por parte de los dos equipos. Pienso que ha habido momentos en los 80 minutos para momentos de Benfica, momentos para Cadillac-Eu. Pienso que hoy los primeros 20 minutos lo ha dominado y ha llevado el ritmo de partido Benfica. Así que es verdad que pienso que ha habido muchos contactos por las dos partes. Nosotros hemos llegado solo con dos faltas recibidas y nos ha costado por el nivel físico y de defensa e intensidad del equipo local. Pienso que en la segunda parte, aparte del segundo cuarto, nos han hecho el parcial de 17-2, cuando estábamos siete puntos arriba. Pienso que se podría haber llevado la alignatoria a cualquiera de los dos equipos. Pienso que hemos tenido la sangre fría en los momentos importantes para no venirnos abajo, no bajar la cabeza. Y muy contento por mi equipo, muy contento por mi estar, muy contento por el club. Hemos igualado la máxima en competición europea de nuestro club. Entonces, buena señal, seguir trabajando, darle la enhorabuena a Benfica por cómo han competido. Estoy seguro que tienen muchas jugadoras jóvenes que van a seguir creciendo y van a mejorar a nivel competitivo, tanto aquí que estáis dominando la liga portuguesa como en Europa. Y nosotros descansar un poco, que el sábado en menos de 48 horas jugamos en la difícil pista de Valencia, que viene de ganar en Euroliga en la pista de Praga. ¡Gracias!